Bueno, nosotros queremos que usted empiece a reemplazar los alimentos que está consumiendo por saludables y por qué no darnos un gustito delicioso con Andrea Tinoco, que es nutricionista y que nos va a enseñar a hacer unas galletas súper ricas y son sanas, light. Totalmente sanas y con ingredientes que podemos conseguir fácilmente en cualquier local de nuestro país. Qué bien, miren esto. Estas son las galletas, qué rico, vienen bien como un snack, a media mañana, a media tarde, para los chicos cuando tienen ganas de comer algo rico, dulce. Así es. Esta es la opción. Así que bueno, cuéntanos Andrea, ¿qué necesitamos? ¿Qué ingredientes podemos usar para esto? Bueno, primero necesitamos una base de puré de banano. Esos bananos que queremos tirar porque están súper maduritos, porque tienen puntitos en la cáscara, bueno, lo hacemos puré simplemente. ¿Cuántos? Necesitamos dos pequeños o uno muy grande. Perfecto. Muy poquito. Y esto, imagínate que reemplaza el huevo, nos va a ayudar a ligar toda la preparación. Perfecto. Entonces, esta es nuestra base. ¿Luego? Luego necesitamos un aceite. ¿De oliva, de coco? Aquí tenemos aceite de oliva, pero ustedes también pueden usar aceite de coco. Pueden elegir entre oliva y coco. ¿Cuánto más o menos necesitamos? Necesitamos un cuarto de taza, muy poquito. Luego necesitamos agua, también un cuarto de taza y estas tres son nuestra parte líquida, la base. Ok. Y luego vienen los polvos, ¿no? Así es. Luego viene la parte de harinas, que en este caso vamos a usar harina de arroz. Ok. Esta harina también se puede conseguir ya en cualquier supermercado del país y me encanta usarla porque es un producto local y además es gluten free. Muy bien. Y podría ser reemplazado por harina de avena, harina de coco, harina de almendra, todas esas harinas que hay en el mercado. Así es. Ok. Puede ser de trigo cualquiera. Perfecto. Eso es a elección. Luego viene el azúcar. Luego tenemos un endulzante. O la panela. Es muy poquito. Usamos panela porque el banano ya nos da dulzor. Claro. Entonces no necesitamos demasiado. Tenemos aquí linaza molida, que eso también nos ayuda a ligar toda la preparación, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente... El cacao. Cacao. Cacao tal cual, pues no es el chocolate, sino el cacao. Así es. Esto es cacao totalmente libre de azúcar. Perfecto. Entonces lo hace muy saludable. De esto, media tacita. Muy bien. Media tacita. Y finalmente eso es... ¿Canela? Finalmente esto es nuestra canela amazónica. Ay, qué rico. Es ispingo, se llama. Ah, ya, ya. Pueden reemplazarlo con canela o ponerle ispingo. Es para darle como un pequeño aroma. Aroma. Nada más. Déjame. Si lo hueles es espectacular. Me encanta. Muy rico. La verdad, nunca lo había... Nunca he escuchado el ispingo, pero no lo había visto así. Ya lo están trayendo, entonces es una opción que me encanta enseñar y utilizar. Súper aromática. Sí. Bueno, entonces la mezcla. Primero es lo líquido y luego el polvo o como la cosa. Así es. Lo hacemos por separado. Mira. Aquí en un pequeño bowl vamos a poner nuestra parte líquida. El puré de los bananos. Recuerden, esos bien maduritos. Ustedes lo van a hacer puré y empezamos ya con la mezcla. Luego pones el aceite de oliva. Así es. Hablabas que tiene que ser un cuarto, ¿dijiste? Un cuartito de taza. Un cuarto de taza. Miren. Hacemos... Ok. Y finalmente... Y finalmente un poquito de agua. Miren, en este caso va a ser bien poquita agua. Ok. Pero ustedes lo van viendo porque todo esto vendría a reemplazar el huevo. El huevo, claro. Recuerden que es una preparación vegana, entonces... Vegana. Así es, para quienes no consumen huevos. Así es. Y también cada vez hay más personas que no son veganas, pero que tienen alergias, intolerancias a huevo, a lácteos, entonces esta es una preparación que nos da opción a todos. Perfecto. Aquí está la parte ya líquida mezclada y vamos ahora a la parte seca. Aquí está la panela. La panela, la harina, que recuerden podía ser harina de coco, harina de arroz, harina de almendra, harina de chocho. Harina de chocho, de quinoa, sí. Ok. Sí, sí, sí. Y luego le mezclas con linaza en polvo, o mejor dicho, linaza... Linaza molida o harina de linaza, también se llama. Ok. Y esto también nos ayuda a ligar. Y luego viene el cacao. El cacao, sí. El cacao que es solo cacao puro, no tiene azúcar, no tiene ningún tipo de endulzante. No tiene absolutamente nada de azúcar y eso lo hace una preparación sumamente saludable y recomendable. Porque ya no es necesario poner tanto dulce, ¿no? El banano de por sí, como tú mencionas, ya tiene su dulce natural y, por supuesto, la panela que realza. Así es. Entonces, aquí tenemos la mezcla ya de nuestros productos secos. Ok. Y la parte líquida, entonces... Luego haces todo una unión, ¿no? Así es. Y eso, luego lo hacemos, lo ponemos en qué para luego ya hacerlo en individuales, para las galletas. Mira, si tú ves las galletitas, no son perfectas, ¿verdad? Entonces, esta preparación me encanta porque es muy fácil. Tú simplemente, al mezclar, vas sacando con una cuchara, la mezcla y la pones en una latita de horno, metes al horno la cucharadita y listo. ¿Cuánto tiempo en el horno? 20 minutos a una temperatura de 250, un poquito alto. Sí, que chévere. Sabes, pensé que eran duras, no sé, porque como las veía oscuritas, pero no, son suavitas, son como esponjosas, ¿no? ¿Te gustaron? Son súper ricas, muy ricas. Así que, recomendada, háganla en casa, haga algo diferente, de pronto, pues a su familia les gusta. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos. Tus redes sociales están en pantalla, pero nos puedes decir. Claro que sí, nuestras redes sociales son arroba taicalive.es. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias, sigan en su cuenta y, pues, Marcelito, ¿qué nos cuentas tú?